Tres hojitas madre tiene el árbol Tres hojitas madre tiene el árbol Tiene el árbol, tiene el árbol Inés, Inés, Inésita Inés Tres hojitas madre tiene el árbol La una en la cama, las dos en el pie Las dos en el pie, las dos en el pie Inés, Inés, Inésita Inés Inés, Inés, Inésita Inés Tapales del aire, jale avance Tapales del aire, jale avance Jale avance, jale avance Inés, Inés, Inésita Inés Inés, Inés, Inésita Inés Arbolito verde seco la ramá Debajo del puente retumba el agua Tres humbá el agua Tres humbá el agua Inés, 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 Inésita Inés Inés, Inés, Inésita Inés Gracias.